Me voy, me olvido a la voz de Dios de Dios, porque tú voy a dar tu alma a Dios de Dios. Mi corazón, suerte de la verdad, Señor, porque tú no, que la muerte a Dios de Dios. Mi corazón, suerte de la verdad, Señor, porque tú no, que la muerte a Dios de Dios, porque tú no, que la muerte a Dios de Dios. Amén. 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 Amén.